Bueno, yo vivo acá con seis personas, gracias a los estudios que está haciéndose de APAL, ahora puedo utilizar el agua sin temor de que sea contaminada ni nada por el estilo, y aparte que cocino sin estar hirviéndolo tanto el agua, sin hervirlo como antes, porque ya no hay peligro de enfermedades en mi hogar. Sí, o sea, por estos estudios que ha hecho, ahora yo sé que el agua ya no tiene contaminación, al contrario, es limpia. Toda mi familia de que es un agua limpia, de impureza, de todo germen que pueda uno tener en mente. O sea, que estoy bien conforme con esta intervención que ha tenido la SEDAPAL. Antes de esta prueba que ha habido por parte de SEDAPAL, teníamos miedo de consumir el agua directamente para beberla, y ahora ya no, ya estamos más seguros en el producto, en la calidad más que todo. La señora Livia Rosales y el señor Félix Salazar viven en dos de los predios donde SEDAPAL realizó toma de muestras de agua en las conexiones de las viviendas, para comprobar, mediante análisis de laboratorio, que la calidad del agua que provee a la población de Lima y Callao es óptima y de buena calidad, acorde a los estándares dispuestos por el Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano, que establece el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud. El estudio de la calidad del agua en los predios se realizó con el apoyo del Ministerio de Salud, en el distrito de Surquillo, y evidenció que el agua potable que ofrece SEDAPAL no excede los límites máximos permisibles de los cuatro parámetros analizados en el estudio. Esa actividad responde a un esfuerzo adicional de monitoreo del sistema de abastecimiento, toda vez que la responsabilidad de la empresa llega hasta la conexión domiciliaria. El piloto que se ha realizado en las viviendas del distrito de Surquillo, tienen como objetivo demostrar que la calidad de agua que se distribuye en esa zona, hasta la conexión domiciliaria, cumple con la calidad que indican las normas. Sin embargo, hemos creído conveniente también muestrear el interior de las viviendas, de manera de poder notar algún deterioro en la calidad del agua que ingresa al predio. Los tipos de predio han sido edificaciones multifamiliares, edificaciones unifamiliares, condominios, centros de salud y colegios. Y los parámetros que hemos analizado han sido cuatro parámetros, cloro residual, coliformes totales, hierro y plomo. Los resultados que hemos obtenido en este estudio piloto son satisfactorios. La calidad que llega hasta la conexión domiciliaria, en el 100% de las muestras se cumple con la normativa vigente. El agua potable que se produce en la planta de la Tarjea, al cumplir con todas las normativas vigentes que establece la SUNAS y la Organización Mundial de la Salud, cuenta con la certificación de calidad ISO 9001, que valida los procesos de tratamiento de agua desde la captación del río en la Bocatoma hasta los reservorios de gran almacenamiento que se encuentran a la salida de la planta. Así, CEDAPAL garantiza agua de calidad para la población de Lima y Callao. Como parte de sus procesos de verificación de control de calidad, CEDAPAL realiza constantemente monitoreos de la calidad del agua en las diferentes etapas del proceso de tratamiento en la planta de la Tarjea, mediante mediciones en línea y programas de control analítico realizados en los laboratorios. El muestreo y el análisis de este monitoreo ha sido realizado por un laboratorio acreditado por el INDECOPI en la norma 17025, lo que hace que los resultados sean confiables en los cuatro parámetros que hemos medido. CEDAPAL garantiza la calidad de agua que trata, almacena y distribuye a través de sus tuberías hasta la conexión domiciliaria. De ahí hacia el interior del predio es competencia ya del cliente hacer los mantenimientos que correspondan a sus instalaciones interiores de manera de que el agua no se desmejore en cuanto a calidad. Pensando en la mejora continua de sus procesos, CEDAPAL está próximo a adquirir nuevos equipos de laboratorio que permitirán hacer mediciones precisas de diferentes elementos contaminantes del agua y además, en los próximos meses, la empresa tiene programado continuar con el programa de toma de muestras en otros nueve distritos de la capital, otorgando así la tranquilidad y satisfacción a nuestros clientes de consumir agua potable de alta calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!